de las condiciones climáticas en el departamento de Huehuetenango. Durante las últimas 24 horas, el termómetro ha descendido en el departamento de Huehuetenango. Los pobladores más afectados, según el Incibume, han sido quienes habitan en la región de la parte alta de los cuchumatanes, quienes han experimentado temperaturas de hasta 5 grados bajo cero. Así lo explicaron. En la parte de los cuchumatanes, en la parte más alta de Huehuetenango, hemos tenido temperaturas hasta de menos 5 grados centígrados. Esto se debe a que la parte alta queda despejado y la parte del valle de Huehuetenango queda nublado. Al despejarse durante toda la noche, las temperaturas empiezan a descender hasta 1 o 2 grados por hora. Es por eso que las temperaturas en la parte alta están bastante marcadas para estos días. Temperaturas bajo cero, con escarchas bien marcadas en lo que es el suelo. Nos afectaron principalmente el día 24 y 25 de diciembre. Tendremos condiciones de nublados dispersos, especialmente en el área norte. Temperaturas que van a estar disminuyendo por la madrugada. Algunas lloviznas en lo que es los cuchumatanes, en el valle con algunos nublados, principalmente en la tarde y noche. Siempre las temperaturas vamos a manejarlas entre 9 a 11 grados, la mínima y la máxima entre 23 a 25 grados. Según las autoridades del INCIBUME, las próximas 24 horas el termómetro descenderá aún más en todo el departamento. Hacen un llamado para las personas que habitan en los cuchumatanes para que extremen medidas y así eviten enfermedades respiratorias. En Huehuetenango reporta Daniel Méndez. En cámara mi compañero Víctor López. Gracias.